Bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Tania Sánchez, estoy muy contenta de estar por aquí trayéndoles otro nuevo video Bueno, el día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a hacer un video en el cual les voy a enseñar pues como unos tips y unos truquitos que yo pues les aconsejo desde mi punto de vista ya que me gusta bailar bastante, bastante por si ustedes los quieren aplicar, ensayar y pues un día volverse pro en el tema Pues para que sepan, yo aprendí a bailar solita, la verdad, sabigo que se me da naturalmente, no es que yo haya ido a clases ni nada Todo lo que yo les aconsejo pues viene desde mi perspectiva personal Entonces pues si están interesados, si quieren saber, si quieren aprender e igualmente si quieren ver cómo bailo, pues acá les dejo mi Instagram, allá tengo varios feels pues con bailes Igualmente pues en mi feed también tengo compartidos como algunos TikToks de baile Y pues igual en la caja de descripción les dejo mi TikTok por si ustedes quieren ir a mirar primero Si vale la pena pues ver este video o no Y pues hagan parte también como de esos laditos donde comparto mucho más con ustedes Entonces básicamente de eso se trata el video Les agradezco mucho por estar aquí Entonces si quieren aprender esos tipsillos, comencemos con el video Pues supongo que ahí me ven bien, espero que sí Y porque pues la verdad te voy a acomodar la cámara lo mejor posible Yo creo que me va a quedar como acá, ¿cierto? Entonces pues nada, vamos a iniciar con el tema de soltar la cintura Les cuento antes de, yo aprendí a bailar así como solita la verdad Como que me dejaba llegar por el ritmo Entonces pues no, simplemente creo que este ejercicio, este movimiento puede hacer que uno suelte la cadera Y como que se, mejor dicho Vamos a mirar Tip número 1 Soltar el tronco, cintura, cadera Cintura slash cadera Como esta parte Entonces vamos a abrir las piernas Como a la medida de los hombros Disculpenme si no se usan las palabras Pero espero que con la imagen pues puedan entender Entonces abrimos las piernas más o menos a la altura de los hombros Y las flexionamos un poquitico Espero que me los muevan para que puedan ver un poquito mis piernas Es que soy muy alta y no quepo, lo siento Creo que ahí Entonces vamos a flexionar así un poquito las piernas A la altura de los hombros como les venía diciendo Y vamos a comenzar solamente con esta parte de acá Pues se las voy a señalar con la pretina del jeans Solamente con esto vamos a empezar a hacer así Como círculos Hagan los círculos hasta que se sientan como cómodos, como sueltos Eso Y ahora ya le metemos cadera ¿Ven? La flexión de las piernas lo que hace es que Paso para atrás y para adelante Y mis rodillas me ayudan a sostener Entonces así Y le van aumentando la velocidad Para eso es que abrimos las piernas Para tener pues soporte del cuerno ¡Listo! Espero me hayan comprendido ese pedacito Entonces pues nada Ahora vamos a ver el paso número 2 Para soltar esta parte del cuerno Este es un cuadrado exactamente similar Pues o sea, vamos a abrir las piernas Altura de los hombros Doblamos un poquito Y nos vamos a imaginar en nuestra cabecita un cuadrado Es decir, pam, 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 pam Cuadrado, rectángulo, cualquiera Entonces vamos a empezar Adelante, al lado, atrás, al lado, adelante Y así sucesivamente Y ahí van imaginando como el cuadradito Entonces otra vez Adelante, al lado, atrás, al lado, adelante, al lado, atrás Y así Y lo practican hasta que ya no se vea como tan mecánico Entonces Y así parece como que parten el cuerpo O lo que llaman partir el cuerpo Vamos a verlo Pues con musiquita Ahora vamos a hacer No sé si me han visto hacer como Como esto que es como Como una culebrita Entonces vamos a hacer el paso número 3 Que es como una culebrita No sé ya en qué momento terminé poniendo pasos Pero bueno Como paso número 3 Entonces Para este me voy a ubicar de lado Exactamente igual Si los muevo mucho lo siento Pero pues en serio no sé como Como dar esto Entonces vamos a hacer las piernas así Como una adelante La otra atrás Y un poquito dobladas ¿Listo? Espero ahí se vea Que están dobladas Luego que ya tenemos las piernas así Entonces una adelante De la otra Con la que mejor se sostengan En este caso yo tengo adelante La derecha Y atrás La izquierda Como sacando esta parte Entonces Lo que vamos a hacer es como Impulsar el cuerpo Con el pecho Esta pierna Que es la que tenemos hacia adelante Y la punta del pie Debe sostenernos Al momento de mandar el cuerpo O si no Si no pueden con la pierna de adelante Lo debe hacer la pierna de atrás También con la punta del pie En este caso Están viendo con la pierna De la parte de atrás Bueno babies Acabo de descubrir Que en formato vertical Puede que sea mucho mejor La explicación Así que siento mucho Sé que es un poco maluco Ver el formato vertical Que es en la pantalla Pero pues así es como Quepo En la cámara Perfecto Para que puedan Entenderme Así que pues nada Vamos a continuar el video De esta manera Con el formato vertical Ahí sí o sí me ven Porque es que Yo me conozco Y todo el cuento Y así sí pude cuadrar mejor Ahí sí o sí me ven Entonces Lo que les decía Estábamos en Pierna adelante Pierna atrás Sosteniendo esto Para impulsar el pecho Entonces Vamos a hacerlo Y Espero Bajar un poquito Acá Que sean mis pies Mis zapatos Chistosos Ok Estamos acá Y luego Lo que les decía Esta me impulsa El cuerpo Ven como se pone El pie Así como en puntica Entonces otra vez Vamos a verlo Y Uno Mando y sostiene Mando y sostiene Cuando yo ya estoy Volviendo aquí atrás Él ya se pone Otra vez En su sitio Entonces Entonces vamos a Practicarlo Otra vez Igual Si necesitan Utilizar el brazo Que están dejando Acá Con la parte Que sale Es decir Con la pierna De atrás Pues lo pueden hacer En las impulsas Y este también Como que les jala El cuerpo Voy a hacerlo De las dos maneras Basándome En la pierna Que está adelante Y en la pierna Que está atrás Con la pierna Que está adelante Se ve así Ven La rodilla dobla Y manda O con esta Y listo Es así Como que lo pueden practicar Entonces vamos a ver Hasta el momento Los pasos Que llevamos Como con musiquitas Así muy vuelticos Listo Ahora sí Vamos con el siguiente paso Que creo que es El número 4 Bueno Para este paso Pues acuérdense Que este video Es únicamente Basándose Como en la zona Del tronco En el movimiento De esta zona Entonces Para este Vamos a hacer El típico Partir el cuerpo Pero hacia adelante Y hacia atrás Entonces Lo mismo Vamos a separar Las piernas Acturas de los hombros Flexionamos Un poquito Como para tener Más resistencia Y nuestros brazos Nos van a ayudar Entonces si ustedes quieren Pueden puñar la mano Ponerla así Ponerla así Como ustedes Mejor se les acomode A veces yo las dejo abajo Y simplemente me muevo Pero así Parezco Un T-Rex Señora Madre Casa Le venimos sobreciendo Clarasol Tino Chapuz Habité Pero bueno Entonces en este caso Voy a ponerlas Como hasta altura Lo que vamos a hacer Es Pues o sea Se va a ver igual Si no que necesito Ponerme como de lado Para que Ustedes me comprendan Entonces Si están de lado Pueden hacer exactamente Lo mismo El apoyo Con la pierna delante Y la otra atrás Y van a mandar Pecho adelante Con la atrás Pecho adelante Con la atrás Entonces Si van a mandar Pelvis para adelante Ya el pecho Se tiene que contraer Si lo van a sacar La cola sale Y así Y Tan 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 Tienen que llevarlo Como con el ritmo De la música Volvamos a verlo Y Tan 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 O sea Tan 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 Si va para adelante La pelvis Es pecho contra Si va para atrás Colasal Y el pecho por Así Procuremos No hacer este paso Como tan exagerado Si la canción No lo amarita Si el ritmo No lo amarita Porque nos vamos a ver Súper raros Pero pues bueno Entonces Ahora sí Les voy a mezclar Todos los pasos Que recopilamos En este video Para que Pues se puedan hacer A una idea De concepto ¡Adiós! Y bueno Eso fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Que pongan en práctica Estos pasos Y que algún día Los puedan hacer así Súper tesos No se les olvide Que si quieren segunda parte Me lo pueden hacer saber Con un like Y que oprimiendo aquí El botoncito Que dice suscribirse No se van a perder Ningún video nuevo Acuérdense que acá hay Variedad en videos Para ustedes Para que Se sientan cómodos Para que saquen ideas Y demás Muchas gracias Por estar aquí Por ver el video Por regalarme Un poco de su tiempo Y por su apoyo Les mando Un besito Y nos vemos nuevamente En otra ocasión ¡Chao!